¡Ay, ay, ay! Mi amado, has dormido en el cielo, ¡ay! Hoy escúchame el voz. ¡Ay, ay, ay! Mi amado, has dormido en el cielo, ¡ay! Hoy escúchame el voz. ¡Ay, ay, ay! Mamá, has dormido en el cielo, ¡ay! Hoy ac Northrop, a todos los c Terroars, Amén. 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 Amén.